Se respirará esta noche Es la noche del tambito Este es uno de los cursos que brinda la Municipalidad de Pérez Celedón Se trata del taller sobre baile folclórico Las participantes estaban muy contentas Bien ¿Y por qué le gusta el folclórico? Porque a mí me gusta el baile ¿Y siempre baila? Sí ¿Qué es lo que más le gustó hoy del curso? Bailar ¿Y se divirtió bastante? Sí ¿Y a ensayar en casa todos los días? Sí ¿Contenta? Muy bonito A hacer caballito y a bailar, típico ¿Gusta mucho? Sí ¿Ahora en qué va a poner en práctica todo lo aprendido? Típico ¿Va a practicar en la casita? ¿Y en la escuela también baila? No ¿Le gustaría? Sí ¿Qué le parece este curso? ¿Bonito? Sí ¿Conoció a muchas personas? Sí Muy bonito, aprendimos muchas cosas y la maestra muy cariñosa con nosotros ¿Qué aprendió? Aprendí a bailar muchos tipos y la niña nos enseñó que hay tipos de baile rápidos y hay tipos de baile lentos ¿Y baila en la escuela también? A veces porque en los actos cívicos es diferentes, diferentes presentaciones Ajá ¿Pero le gusta? Ajá Muy lindo, aprendí muchas cosas de baile típico Ajá ¿Como qué cosas? Como pasos diferentes que no había visto, bailes lentos y diferentes bailes también ¿Le gusta mucho el baile? Sí ¿Folclor o baila algún otro baile? No, folclor Por su parte, la instructora indicó que trató de explicar sobre este baile y que pudieran explotar todo su talento En realidad es muy general, yo lo que quiero es que ellos se diviertan, vean que el baile es algo que es divertido Que ellos pueden generar muchas cosas como por ejemplo formas, figuras, que ellas en realidad pueden generar dibujos O sea, yo lo que siento en ellas es que ellas vean la música en su cuerpo, que lo sientan también a la hora de hacer posiciones, que lo sientan también a la hora de compartir con sus compañeras Que vean que también hay que compartir, que ver quién lo hace primero, quién después, esperar, también como a generar esa proyección también con el grupo, digamos, cómo trabajar en grupo Precisó que muchas pequeñas tienen mucho potencial Y me he dado cuenta como que muchas pueden liderar y también otras siempre están ahí viendo a ver qué cosas también pueden aportar Entonces, casi siempre uno va encontrando que es un grupo que se llena de mucha magia Porque entre ellas mismas también ellas dicen, ellas crean también y se ven en la posibilidad de decir, bueno, sí, esto es lo que estamos haciendo y podemos mejorarlo y dar un granito de cada una Los talleres comenzaron el 3 de julio y se extenderán hasta el 13 de este mes Talleres de folclor, confección de canazas aromáticas, ajedrez, baile popular, ballet, yoga y hip hop se ofrecen La biblioteca pública es una forma de llevar a todo el cantón la proyección para que proyectarse en una forma diferente Que todos los niños y las niñas tengan la oportunidad de participar en los diferentes talleres de invierno que hace mucho tiempo se están llevando a cabo Taller de folclor, el baile folclórico, el popular, yoga y diferentes cursos de manualidades entre otros Así que en estas vacaciones los pequeños también disfrutan con variedad de cursos Las si mismas son bases, los pequeños tambiénнут hermosanos, find sprint, de odocho, el natural, y el瓶 laieniad de la policía El baile folclor, el baile folclor, el baile folclor Gracias.